costándole 15 años de trabajo y un presupuesto de 150 millones de dólares y luego de este fueron lanzados varios modelos más bajo la misma serie con un poco de historia de bastante interés para conocer los orígenes de esta compañía bienvenidos a un nuevo contenido de Citec y más ¿Alguna vez te has preguntado quién creó el primer teléfono móvil? y es que le tenemos la noticia a la generación alfa de que no todo inició con marcas como Sony, Apple o Samsung tampoco podemos dejar afuera Nokia pero puede que la mayoría nunca haya presenciado un dispositivo de esta marca sobre todo uno de los dispositivos que le dio mayor fama a la compañía considerado como el dispositivo más fuerte del mundo el Nokia 3310 todos podemos apreciar los avances de hoy en día sin embargo hay una compañía la cual inició todo esto y no solo se destaca por el primer teléfono móvil de la historia sino que también fue la creadora de la primera radio de un automóvil el primer walkie talkie de la historia conocido como el Holy Talkie e incluso Neil Armstrong dio las primeras palabras desde la luna por medio de uno de sus dispositivos un transpondedor un poco de historia de bastante interés para conocer los orígenes de esta compañía así que te recomendamos que no te pierdas esta serie en la cual trataremos los inicios de muchas otras compañías las cuales han marcado un antes y un después tanto en el mundo de las telecomunicaciones como en el sector del entretenimiento luego de grandes inventos como el primer walkie talkie y la primera radio en un automóvil Motorola siente que su trayectoria en la telecomunicación no ha sido suficiente y a finales de la década de los 60 ahí dice el desarrollo del primer teléfono móvil costándole 15 años de trabajo y un presupuesto de 150 millones de dólares logran lanzar al mercado bajo la serie Dynatack el Motorola Dynatack 8000X este teléfono móvil fue puesto a la venta en el mes de marzo del año 1983 por unos 3.995 dólares monto superior a los 10.000 dólares en la actualidad precio digamos que para muchos muy alto pero para otros algo razonable sobre todo si estamos tratando del primer teléfono móvil de la historia este dispositivo logró alcanzar las 300.000 ventas en el año 1984 y luego de este fueron lanzados varios modelos más bajo la misma serie como el Dynatack 8000L, el Dynatack 8000S, el Dynatack 8000M, el Dynatack 8500X y el Dynatack 8900X ya luego a finales de los años 80 la serie Dynatack fue sucedida por la serie MicroTag y luego de esta la serie Startup cabe destacar que Dynatack es la abreviatura de Dynamic Adaptive Total Area Coverage y TAC una abreviatura de Total Area Coverage hoy en día con una colección de estos dispositivos podemos fácilmente tener un gimnasio en casa el Motorola Dynatack 8000X apodado como The Rifon por su parecido a un ladrillo también fue apodado como el zapato tiene un peso de 784 gramos y 33 centímetros de alto posee una pantalla LCD monocromática de una línea y 7 dígitos los cuales se despliegan en color rojo posee una autonomía de media hora de conversación continua unas 8 horas en stand-by y unas 10 horas para lograr su carga completa la media hora a pesar de ser poco nunca fue un problema debido a que sostener este teléfono no tan solo por media hora sino hasta por más de 10 minutos debe ser todo un desafío consta de 12 teclas principales que son las numéricas y 9 teclas para funciones especiales RCL Recall o Rellamada CLR Clear o Limpiar SND Zen o Enviar STO Store o Almacenar FCN Function o Función END End o Finalizar PWR Power o Encendido LOCK Lock o Bloquear Y VOL Volume o Volumen La invención de este dispositivo móvil es gracias a Martin Cooper reconocido como el padre de la telefonía móvil este para aquel entonces era ingeniero de desarrollo en Motorola los cuales apoyan el concepto de un teléfono móvil por parte de Martin Cooper invirtiendo cientos de millones de dólares para el desarrollo del Motorola DynaTag 8000X la primera llamada de un teléfono móvil por igual fue realizada por el mismo Martin Cooper y sus primeras palabras fueron las siguientes Hola Joel, soy Martin, Martin Cooper Hola Martin, ¿qué te cuentas? respondió Joel Angel quien para aquel entonces era jefe de los laboratorios Bell perteneciente a AT&T dice Cooper te llamo por un celular por un celular real un celular personal de mano portátil un dato bastante curioso de esta llamada que fue realizada en el año 1973 el 3 de abril del año 1973 para ser exacto dígase una década antes de que el Motorola DynaTag 8000X fuera lanzado al mercado Cooper quien hoy en día supera los 90 años dice lo siguiente en una entrevista a la cual le realizó CNN solíamos contar la historia de que algún día cuando nacieras te asignarían un número de teléfono si no respondías el teléfono morirías durante meses antes de esa primera llamada Motorola estaba compitiendo para construir un teléfono celular contra Bell Labs el legendario brazo de investigación de AT&T los cuales habían desarrollado el transistor entre otras innovaciones ellos eran la empresa más grande del mundo y nosotros éramos una pequeña empresa en Chicago recordó Cooper simplemente no pensaban que éramos muy importantes Cooper asegura que AT&T siendo la empresa más grande del mundo para aquel entonces tenía el concepto de que debíamos de tener un teléfono celular en nuestros automóviles sin embargo Cooper no estaba de acuerdo con la idea de estar en nuestras casas o dentro de un automóvil para poder realizar una llamada telefónica este es el motivo por el cual decide crear el primer teléfono móvil portable y de mano de la historia Cooper también indicó que un conversatorio con Joe de Angel este indica que no recuerda aquella llamada cabe destacar que Joe de Angel fue una pieza fundamental para el desarrollo de las redes celulares y aquí finalizamos con Motorola y el primer dispositivo de la historia el Motorola DynaTag 8000X espero que este contenido haya sido bastante enriquecedor para ustedes y sobre todo de bastante agrado no olvides darle al like, suscribirte y darle a la campanita para mantenerte actualizado con nuestro contenido esto es Integuimax y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!